A veces te recuerdo mirando al río dentro la espuma lejos anda el olvido dentro la espuma lejos anda el olvido bajo este sauce solo yo te he querido y se ha quedado el sauce más pensativo y se ha quedado el sauce más pensativo donde andará mi amor que se fue penando por este olvido me vuelve con la zamba arrepentido me vuelve con la zamba arrepentido no sé por qué besando viejos caminos sabiendo y se ha quedado y se ha quedado donde andará mi amor que se fue penando por este olvido me vuelve con la zamba arrepentido arrepentido me vuelve con la zamba arrepentido y se ha quedado y se ha quedado